Vale el plato esa foto. Fuiste muy sincero. Vale el plato esa foto. Así es. No está un videíto que estoy haciendo aquí, ve. Esto es reconciliación. Todos somos hermanos. Todos somos venezolanos. ¿Tienes algo con... no vale, le pongo una pa' mi oficina cuando yo era alcalde. Ah, uno debe no querer hinchar la plaza de la ley. Yo tuve que bajar. ¿Qué pasa, chiste? Soy invitado mío. Él habla con mucha sinceridad y yo admiro eso. Hay que ser honestos y sinceros. Hay que hacer las cosas como son. Así es.